La amenaza nazi contra Nueva York En diciembre de 1944, los neoyorquinos tenían razones para estar contentos. El equipo de los gigantes estaba haciendo una buena temporada y muchos pensaban que pronto terminaría la guerra. Sin embargo, espías norteamericanos habían alertado al presidente Roosevelt de que Alemania preparaba un arma intercontinental capaz de alcanzar Nueva York. Roosevelt compartió su preocupación con el alcalde de la ciudad, Fiorello La Guardia. En una locución radiofónica, el alcalde alertaría a los ciudadanos sin provocar el pánico. La guardia transmitía optimismo, pero en aquel momento los neoyorquinos no sabían que los alemanes planeaban un horrible ataque sobre la ciudad. Obviamente los alemanes no bombardearon Nueva York, pero el plan fue real. En 1944, las fuerzas aéreas americanas y británicas ya habían lanzado dos millones de toneladas de bombas sobre Alemania. Arthur Harris dirigía a los bombarderos ingleses. Su objetivo era dejar Alemania como en la edad de piedra. Y llevaba buen camino. Alemania ya no podía frenar el creciente número de bombarderos norteamericanos que llegaban desde Inglaterra. Los pilotos y los aviones alemanes se habían reducido considerablemente tres años antes durante su fracasada batalla de Inglaterra. El homólogo de Harris en Alemania era el mariscal de campo Hermann Göring, jefe de las fuerzas aéreas alemanas y número dos de Hitler. As de la Primera Guerra Mundial, con más de 20 aviones abatidos, no sólo combatía a los aliados, sino también una fuerte adicción a la morfina. Göring pasaba horas admirando su colección de obras de arte robadas en toda Europa por los nazis. Mientras Göring dependía cada vez más de la morfina, las actividades de la Luftwaffe iban quedando en manos de un grupo de oficiales que se hacían llamar El Club. El jefe de todos ellos era un oficial audaz e inteligente, condecorado en numerosas ocasiones, llamado Siegfried Kinnemeyer. Kinnemeyer era un gran piloto. Adoraba la aviación y era muy respetado por la élite de la Luftwaffe. En los años 30 surcó los cielos en concursos de planeadores. La mayoría de los pilotos alemanes practicaban con estos modelos porque después de la Primera Guerra Mundial, su país tenía prohibido disponer de fuerzas aéreas. Pero en el otoño de 1944 decidió que había que hacer algo drástico para evitar lo impensable. Una rendición total e incondicional. Otro millón en la marcha de la Unión Europea fue alcanzado cuando el ejército británico se volvió a Bélgica. La liberación de esta nación rompió los huesos que se encendieron a los pueblos belgiosos durante cuatro años. Adolf Hitler ha ordenado a sus hombres luchar hasta el final. Mientras tanto, la bomba volante V1, también conocida como arma de venganza número uno, continúa desatando el terror sobre Inglaterra. Más de 2.000 de estas bombas habían cruzado el Canal de la Mancha, matando a más de 6.000 ciudadanos británicos. Los alemanes también usaron los cohetes V2, pero su carga era demasiado pequeña para marcar una auténtica diferencia. Hitler y Goering comentaron su deseo de atacar Estados Unidos con algo mucho más letal. La misión de Kinnemeyer era llevarlo a la práctica. El plan de Kinnemeyer era construir un avión capaz de bombardear la ciudad de Nueva York. Se necesitaría un aparato inusitado por la autonomía requerida. La distancia entre Alemania y Nueva York es de casi 6.000 kilómetros. Querían que ese avión hiciera ida y vuelta, lo que significaba 12.000 kilómetros. Si a eso se le añaden unos 3.000 más por seguridad, debía tener una autonomía cercana a 20.000 kilómetros. Kinnemeyer recurrió a los fabricantes de aviones que había en Alemania en ese momento, Ernst Heinkel, Billy Messerschmitt, Fockebulf y Dornier, y los convocó a una reunión. Dijo que quería un avión capaz de lanzar una bomba sobre Nueva York, haciendo un viaje de ida y vuelta de casi 20.000 kilómetros. Billy Messerschmitt y Ernst Heinkel le dijeron que era imposible, no se podía hacer. Ni siquiera tenían un avión que pudiera llegar a Nueva York, así que mucho menos sobrevolar la ciudad y hacer el viaje de vuelta. Decepcionado y enojado con los fabricantes de aviones convencionales, Kinnemeyer los despidió. El problema era la autonomía. Ninguno de los bombarderos convencionales podía transportar suficiente combustible o bombas. El reabastecimiento no era una opción viable porque la logística del plan lo hacía imposible. Kinnemeyer sabía que si encontraban un modo de llegar a Nueva York, tendrían que limitarse a llevar solo una bomba. Y habría de ser extraordinaria. Pronto el alto mando alemán empezaría a sembrar las semillas de las armas de terror. Los nazis estaban decididos a ganar la partida de la guerra radioactiva. En 1944, los ciudadanos de Nueva York no sabían que los nazis les tenían en su punto de mira. El arma, algo sacado de la ciencia ficción. Sabíamos que Hitler tenía un plan que implicaba algún tipo de bomba radioactiva. De vez en cuando lo mencionaba en sus discursos. Hablaba de la V4. Decía que era un artefacto tan potente que podía matar a todo ser vivo en un radio de 3 a 8 kilómetros. También sabíamos que Goering había hablado con Hitler de esta arma, y había que suponer que Kinnemeyer conocía los deseos del Führer a través de Goering. La bomba a lanzar sobre Nueva York sería convencional solo en términos de peso, unos 2.500 kilos. El plan era envolverla con arena radioactiva y hacerla explotar sobre la ciudad. Se suponía que la de Hitler habría sido lo que los expertos llaman una bomba sucia, no atómica, pero que esparciera lluvia radioactiva. Si esa bomba hubiera explotado en el aire a 3.000 o 4.000 metros sobre la ciudad, la arena radioactiva o sílice que recubría la bomba se habría extendido a lo largo y ancho de la ciudad impulsada por el viento. Dependiendo del grado de radiación del material que rodeaba la bomba y de la cantidad de inocentes expuestos a la explosión, puede que no hubiera matado a mucha gente, pero habría causado muchos heridos. Es difícil predecir cuál habría sido el resultado. Como arma política pretendía imponer la paz y obtener un resultado más favorable para Alemania. Los resultados no serían cosa suya. En aquel momento Kinnemeyer tenía otro problema. Ninguno de los fabricantes alemanes de aviones podía proporcionarle un modo de transportar su arma mortal. Pronto buscó la ayuda de los miembros del club. También conocía a varios investigadores aeroespaciales, pero ninguno había trabajado con la industria de la aviación convencional. Uno de ellos era Reymar Horten. Reymar había diseñado a las planeadoras a principios de los años 30. Había acoplado motores a algunas de ellas. Siegfried Kinnemeyer tenía un Horten favorito que pilotaba de vez en cuando. Kinnemeyer también habló con un ingeniero llamado Eugen Sanger. Este había propuesto un bombardero suborbital reutilizable. La tercera persona a la que Siegfried consultó fue Werner von Braun. Tenía el cohete V2 que había perfeccionado en Penemunde. Kinnemeyer pensó que implicando a los tres en la competición, alguno lograría el avión que cubriera sus necesidades. La naturaleza ha cubierto la mayoría de los restos del destructivo plan. A orillas del mar Báltico está la ciudad de Penemunde, que fue conocida como la ciudad de los cohetes. Fue aquí donde Werner von Braun, uno de los tres competidores, desarrollaría la mayor parte de su bombardero. El escritor e historiador de la Segunda Guerra Mundial, David Mayra, lleva 20 años investigando los planes secretos para bombardear Nueva York. Ha llegado a Penemunde con la esperanza de hallar más información sobre los hombres y las máquinas implicadas en aquel pavoroso plan. Hoy David inspecciona la zona con el conservador de Penemunde, Peter Proffer. Buscan pistas que determinen la localización exacta de una de las plataformas de lanzamiento de von Braun. Hay más craters de bombardeando aquí. La zona toda está maravillada. La mayoría de estos craters son de los británicos, cuando se bombaron Penemunde en agosto de 1943. El desesperado intento alemán de atacar Nueva York con una bomba radioactiva enfrentó a tres equipos en dura competencia. Uno de ellos era el compuesto por los hermanos Reymar y Walter Horten, diseñadores de planeadores, que terminarían refiriéndose al plan como la obra del diablo. El segundo era el ingeniero de cohetes, Oigen Sanger, austríaco de nacimiento, que buscaba un modo de satisfacer sus deseos de viajar al espacio. Solo Werner von Braun pareció acoger con entusiasmo el proyecto. Werner von Braun provenía de una acaudalada familia de la nobleza. Tenía una buena educación y estaba muy motivado. Sus padres le habían inculcado la pasión por todo empeño que se propusiera realizar. Y los cohetes le interesaron desde los 17 años. Von Braun era un joven cuando Alemania buscaba explotar el talento de todo el que pudiera ayudar en su carrera armamentista. Pretendían un cohete de largo alcance. Von Braun quería impresionar. Y lo hizo a principios de los años 30, compartiendo los resultados de sus experimentos con el ejército alemán. Tan impresionados quedaron los militares con lo que les presentó Von Braun que le ofrecieron trabajo, alistarse en el ejército y ayudarle en su futura educación. Le ayudarían a conseguir su doctorado. Von Braun se integró en la base experimental de Penemunde. Penemunde está en una isla en el nordeste de Alemania. La Lutwaffe comenzó la construcción en 1936. Von Braun trabajaría en los laboratorios científicos, los túneles de viento, y contaría con la infraestructura necesaria para investigar la tecnología de los cohetes. El lugar acabaría siendo conocido como la cuna de sus letales bombas volantes V2. A finales de 1944, Von Braun había perfeccionado su cohete V2. Habían empezado a lanzarlos con cierto éxito contra Inglaterra. Unas 6.000 personas morirían a consecuencia de sus ataques. Pero Von Braun y su jefe, el general, Walter Donberger, no estaban satisfechos con el alcance de 300 kilómetros y estudiaban la manera de aumentarlo. Von Braun había mencionado en alguna ocasión la posibilidad de bombardear Nueva York a casi 6.000 kilómetros de distancia. Pensaba en un aparato volador capaz de cruzar el océano Atlántico. Había mencionado muchas veces que tenía un cohete llamado A9 con un propulsor, el A10, que podría alcanzar Nueva York desde cualquier punto de Alemania. Pero Von Braun tendría que enfrentarse a una dura competición y al sabotaje cuando el plan nazi se hacía cada vez más desesperado. Sus planes de convertir la V2 en un arma contra Nueva York ni siquiera se había concretado cuando conoció a sus otros dos competidores. Tenía sus propias ideas sobre cómo solventar la distancia. Walter Horten había sido piloto de caza en la batalla de Inglaterra antes de ser destinado a Berlín. Era un infatigable promotor de los diseños de alas volantes de su hermano Reymar y convenció a Kinemayer de que un caza con la configuración de ala volante sería más efectivo contra los Mustang P-51 estadounidenses. Kinemayer recompensó a los hermanos proporcionándoles edificios del gobierno cerca de Gottinga en Alemania Central. Reymar Horten trabajó así en su primera nave militar un caza ala volante con dos turboreactores. Hoy los edificios cubiertos de hiedra conservan el aspecto que tenían en 1944. Ahora se usan para el mantenimiento de las autopistas alemanas. Alfred Deutsch, de 87 años, recuerda a Reymar Horten. En este mismo edificio pasó muchos días trabajando en el ala volante. Recuerda que el personal tenía una gran fe en los diseños de Reymar en una época en que el destino de Alemania se presentaba incierto. También recuerda a un jefe con un gran corazón. Era muy bueno con nosotros. Nos cuidaba mucho. Siempre estaba dispuesto a ayudarnos cuando teníamos problemas, pero nos obligaba a trabajar duro. La primera vez que supe de los hermanos Horten fue cuando vi una foto del HO-5 y pregunté qué tipo de avión era porque parecía muy moderno. Mi padre me dijo que tenía 50 años de antigüedad y que mi abuelo había trabajado con los hermanos Horten. En un campo a pocos metros del cuartel general de los famosos hermanos, Ronald Schmidt, vuela un modelo Horten de radiocontrol. No sé lo que pensaban los Hortens sobre la guerra. Solo sé que usaron al ejército para construir sus propios aviones. Los hermanos Horten pensaban que su diseño de ala volante era mucho más eficiente que el de otros aviones usados en la época. No tenía cola, por lo que oponía menos resistencia y eso significaba volar a más distancia y con menor consumo de combustible que cualquier nave convencional. Kinemeyer llegó a la conclusión de que un bombardero con forma de ala volante podía ser perfecto para transportar una bomba radioactiva hasta Nueva York. Cuando Kinemeyer dio el visto bueno a Horten, Reymar seguía trabajando en su caza HO-9. Incluso hoy estos diseños siguen reflejando la aeronave más avanzada del siglo XXI. La creación del caza era un desarrollo evolutivo dirigido hacia el del bombardero América y que era impulsado por seis turbomotores. Los hermanos Horten estaban convencidos de que su aeronave alcanzaría los Estados Unidos porque el diseño de ala volante no tenía fuselaje ni cola. Eso lo hacía un 20% o un 30% más eficiente. Si podían dotarlo de un armazón para albergar suficiente combustible, lograrían transportar la bomba hasta Nueva York o Washington y volver. Quizá no hasta Alemania, pero sí al menos hasta algún territorio, amigo. Con el lanzamiento de una bomba no se destruye el vehículo de transporte como ocurre con un misil. Eugen Sanger era menos conocido aún que los hermanos Horten. A principios de los años 30, Sanger se inspiró en los primeros ingenieros que soñaban con usar cohetes tripulados para explorar el espacio exterior y la luna. También lo hizo en películas alemanas que describían naves que llegaban a rincones inexplorados de nuestro sistema solar. Sanger había emigrado a Alemania desde Austria en 1937 para lograr su sueño de viajar al espacio. Al principio, el trabajo de investigación de Sanger se centró en un cohete de transporte comercial que pudiera volar entre Tokio y Berlín, entre Nueva York y Berlín. Sin embargo, descartó la idea cuando Hitler declaró la guerra a Polonia. Eugen pensó que si lograba convertir su transporte comercial en un bombardero orbital, podría continuar con su investigación. Sanger tuvo la oportunidad de convertir su diseño en el bombardero América a finales de 1944. El bombardero suborbital de Sanger era único. Su vehículo era reutilizable y empleaba un sistema de lanzamiento revolucionario. La idea de Sanger de un cohete de despegue horizontal era una auténtica novedad. Era reutilizable, se podía montar en cualquier lugar. No requería de los miles de personas necesarias en el lanzamiento del V-2. El cohete de lanzamiento horizontal solo necesitaba a varios cientos y los preparativos se completaban en cuestión de horas, no de días como el A9-A10 de Von Braun. Esa especie de trineo podría haber sido impulsado con más de 15 motores V-2 de Von Braun. Tendría que haber llevado un tanque con grandes cantidades de combustible para lanzar el bombardero acoplado a él a una velocidad en torno a los 2.000 kilómetros por hora. Cuando el bombardero se aproximaba al final de la pista el vehículo se soltaba del trineo. Permanecía sin potencia durante unos segundos hasta que un motor a bordo diseñado por el propio Sanger entraba en funcionamiento. alto. Tenía capacidad para unas 90 toneladas de carburante. Alcanzaría un ángulo de inclinación de 60 grados. Volaría así unos 3 o 4 minutos hasta agotar el combustible. En ese momento empezaría a caer. Y debido al peso y a la fuerza centrípeta entraría bruscamente en una órbita terrestre a una altura de 180. kilómetros. También sería un gran avance tecnológico. Con 32 metros de larga y 12 de envergadura la nave estaba diseñada para vuelos supersónicos lo que significaba que podía superar los 6.000 kilómetros por hora. A la altura de Pittsburgh la bomba que transportaba podría ser lanzada con un arco balístico diseñado para que impactara en Nueva York o Washington. Aunque único y revolucionario el diseño de Sanger se adelantaba demasiado a su tiempo. a diferencia del concepto de Brown no tenía la ventaja de un componente probado como la V2. Sanger también tuvo problemas políticos. Para Von Braun Sanger era el austríaco no era como él ni siquiera lo eran sus compañeros de Alemania. Trataba a Sanger con desprecio. Creía que nunca podría desarrollar un cohete capaz de llegar a Nueva York dar la mitad de la vuelta al mundo y aterrizar en Alemania. Los competidores continuaron trabajando en sus máquinas volantes. Pronto se enfrentarían al sabotaje y a accidentes fatales. El plan nazi para bombardear Nueva York estaba a punto de cobrarse miles de vidas inocentes. Los diseños de Eugen Sanger y los hermanos Horten eran ambiciosos y ponían al límite la teoría de la aerodinámica. Pero Von Braun estaba convencido de que el suyo era el plan ideal. Von Braun tenía un plan muy sencillo. Cogería uno de sus cohetes V2, le quitaría la ojiva y colocaría a un piloto. Para conseguir el alcance necesario crearía un propulsor llamado A-10. Con 100.000 kilos de empuje elevaría el V2 de la rampa de lanzamiento con el piloto en el interior. Subiría 60 kilómetros y de esa manera podría llegar a Nueva York a 6.000 kilómetros de distancia. Su plan de bombardear Nueva York habría sido un vuelo kamikaze, pero a él no le importaba. De cualquier forma, el piloto nunca hubiera podido lanzarse del cohete porque habría llegado a su destino a 5.000 kilómetros por hora. y a esa velocidad no hay forma de salir de una nave. Werner von Braun, los hermanos Horten y Eugen Sanger trabajaban contra Relog, contra ellos mismos y contra una agresiva ofensiva aliada. Los tres eran leales a Alemania, pero cada uno tenía razones ocultas para trabajar en el bombardero. Todos se enfrentaron a un obstáculo, la creciente falta de recursos de Alemania. En aquel momento, Alemania estaba en una posición desesperada porque la guerra estaba a punto de terminar. La filosofía norteamericana de bombardeo estratégico de Kurt LeMais era muy efectiva. Estaba arrasando las fábricas de rodamientos, las de combustibles sintéticos o los nudos ferroviarios para evitar que Alemania pudiera continuar en la guerra. Los hermanos Horten empezaron a quedarse sin recursos. No tenían lo que necesitaban. No tenían aluminio, así que construyeron sus aviones con madera. Tenían dificultades para conseguir motores porque los alemanes no podían producirlos por la falta de aleaciones para fabricar las turbinas. Cada vez era más difícil hacer la guerra y construir esas naves. En la base secreta de Penemunde Von Braun se enfrentaba a más problemas. Los británicos habían descifrado los códigos de las comunicaciones alemanas que revelaban la existencia de las instalaciones. Conocíamos la existencia de Penemunde por fotografías aéreas que probablemente se ordenaron cuando nosotros interceptamos los mensajes de lo que estaba ocurriendo allí. Los aliados se ensañaron con las instalaciones de Von Braun y las dejaron fuera de servicio. Tras varios bombardeos Penemunde quedó reducida a escombros. sin embargo algunos edificios sobrevivieron a la destrucción. Hoy un museo ocupa la antigua central térmica que abastecía de electricidad a la base. Aún se pueden contemplar los oxidados restos de las armas de venganza de Hitler. Esto es lo que queda de la instalación que producía oxígeno líquido para las V2 y después para el A9 y A10 el bombardero América. Von Braun continuó con sus planes incluso después de los duros bombardeos. Pero esta vez la operación se trasladó a unas cuevas de las montañas Hartz lejos del alcance de los aviones aliados. La mano de obra procedía principalmente de campos de concentración. En un mes unos 17.000 prisioneros murieron fabricando V2 por los maltratos la malnutrición y las duras condiciones laborales. A Von Braun aparentemente no le preocupaba porque nunca habló del tema en sus memorias. No hizo referencia alguna a ello pero lo sabía porque estaba allí supervisando la producción en serie de los cohetes para el Führer. Sin embargo los prisioneros lograron un mínimo de venganza. Se cuenta por ejemplo que prisioneros rusos polacos y de otros lugares orinaron en los sistemas de control de los cohetes los giróscopos estabilizadores que eran equipos electrónicos muy delicados. Unos días después se habían corroído. los cohetes si eran disparados una semana después de su fabricación perdían el control y se estrellaban. Se calcula que un tercio de los cohetes lanzados contra Inglaterra nunca llegó a su destino. Podían estallar en el aire o perder el control cayendo en el canal de la mancha. A pesar del sabotaje de las V2 Von Braun tenía gran confianza en su plan para el bombardero América. Sus cálculos de la trayectoria demostraban que era posible llegar a Estados Unidos. A finales de 1944 añadió alas al V2 y en diciembre hizo la prueba de fuego con el A4B. Realmente era el A9. Pero el nombre pretendía confundir a los espías aliados. Von Braun sabía que se necesitaban más pruebas pero el bombardeo de Penemunde había arrasado los túneles de viento. Mientras los hermanos Horten tenían problemas con el ala volante. Estaban a punto de terminar el caza HO-9. El trabajo había ocupado a más de 100 personas. Sin embargo el duro esfuerzo mereció la pena cuando el Horten 9 hizo varios vuelos con éxito en diciembre de 1944. Pero dos meses después en un frío día de invierno todo cambió. La tripulación llegó al aeropuerto nevado de Oranienburg a las afueras de Berlín donde el extraño avión salió del hangar. El piloto de pruebas Erwin Siller entró en la cabina e hizo las últimas comprobaciones. Los dos motores Junker arrancaron y la nave empezó a surcar los aires. Pero cuando Siller regresaba uno de los motores perdió potencia y se incendió. El piloto intentó desesperadamente volver a arrancarlo cuando la nave empezó a girar sobre sí misma sin estabilizadores que compensaran el motor perdido Siller luchó por recuperar el control. El equipo de tierra sólo pudo ver horrorizado el impacto del avión contra el suelo matando al piloto en el acto. Reymar estaba desolado por la pérdida de su amigo. Sin embargo poco después del accidente Goering ordenó la producción de 40 aparatos. Sin expresar definitivamente optimismo los líderes dicen que la última caja está a caer en la guerra europea. Pronto entrarían los aliados y los tres competidores buscarían asilo. En los espesos pinares del norte de Hanover Sanger trabajaba día y noche. Pasaba la mayor parte del tiempo bajo un velo de secreto. Ni siquiera oficiales de alto rango conocían los detalles de su misión o incluso la existencia del centro de investigación. Las instalaciones secretas siguen en pie. Hoy el historiador David Mayra va a encontrarse con un invitado muy especial. Es Harmut Sanger hijo de Eugen Sanger. Para él estos edificios simbolizan parte del enigma y secretismo que siempre rodeó a su padre. Harmut recuerda a su padre como un hombre con una única ambición en su vida y no tenía nada que ver con bombardear Nueva York. Mi padre nunca estaba en casa. Él y mi madre eran investigadores. Su sueño era viajar al espacio. Él quería desarrollar la tecnología necesaria para hacerlo. Entrar en órbita y desde allí con el efecto de la relatividad de Einstein ir a las estrellas. Esta fue la maqueta que diseñó mi padre en 1938. Fue el primer modelo hipersónico. Alcanzaba Mach 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido, unos 6.000 kilómetros por hora. Tres diseños diferentes con una tecnología aún en desarrollo podrían dar a Hitler el que esperaba fuese un sorprendente golpe a Estados Unidos. Y una última y desesperada oportunidad de ganar la guerra. Una bomba radioactiva detonada sobre una desprevenida Nueva York. Pero los planes de Hitler no salieron bien y ahora los tres principales competidores estaban más preocupados por salvarse ellos mismos. Alfred Deutsch recuerda un ambiente de trabajo más relajado cuando el fin parecía inminente. En los últimos días nos dieron pases de vacaciones. No tuvimos problemas con las SS a la hora de salir de las instalaciones porque teníamos pases. Sin embargo, para Von Braun las últimas semanas fueron de una increíble dureza. Von Braun salió de Penemunde en abril de 1945. Los rusos se acercaban y había miedo de que lo ocuparan. Von Braun y su equipo huyeron a las afueras de Munich. Decidieron aguardar con la esperanza de que los americanos llegaran primero. No querían rendirse a los británicos por miedo a que pudieran acusarlos de crímenes de guerra. Tampoco querían ser capturados por los rusos así que prefirieron esperar a los americanos y cuando llegaron se entregaron. En septiembre de 1945 Von Braun y sus colegas científicos volaban hacia Estados Unidos en la operación Paperclip, nombre en clave de un plan que reuniría a los científicos alemanes de élite. Von Braun y su grupo ayudaron al ejército estadounidense a comprender los entresijos del V-2. Les enseñó cómo funcionaba, ayudó a mejorar sus sistemas y sus posibilidades. Todo se hizo bajo la supervisión del ejército. Mientras los hermanos Horten también buscaban un refugio seguro. Al final de la guerra a Walter y Reymar también les preocupaba ser capturados por los rusos. Preferían sobre todo a los aliados. Vieron cumplido su deseo. De hecho, los norteamericanos ofrecieron a los hermanos ir a Estados Unidos y continuar sus investigaciones. Pero Reymar Horten decidió que se unirían a otros compatriotas que emigraron a Argentina. Allí continuó con el desarrollo de una serie de aviones. Siguió trabajando en el planeador y en la creación de un ala volante con cuatro motores que llegó a volar aunque no se comercializó. Al final de la guerra Eugen Sanger decidió que lo mejor era cruzar la frontera con Francia. Allí aceptaría una oferta de los franceses para trabajar en el prometedor estratorreactor supersónico. Tras años de trabajo en Francia Sanger se encontraría envuelto en una polémica de la que nunca se recuperaría del todo. Se afirmó que Eugen Sanger salió de Francia con los planos de un cohete y los llevó a Nasser a Egipto. Este quería desarrollar un cohete ofensivo contra Israel. La inteligencia israelí descubrió la relación entre Eugen y Nasser y la hizo pública. La noticia dejó a Sanger sin nadie a quien recurrir. Terminó dando conferencias en la Universidad de Berlín. Enfermó. Había luchado mucho por su sueño de ir al espacio. Quería lograrlo sin verse implicado en política. Él solo era un ingeniero que quería hacer realidad sus sueños. Irónicamente fue su principal competidor Von Braun el que 15 años después de desertar a Estados Unidos recibió una llamada con la oportunidad que Sanger había esperado toda su vida. Era un modo de convertir un arma de destrucción en el vehículo para el mayor triunfo del hombre. Fue un acontecimiento del que todos los estadounidenses se sintieron orgullosos. Neil Armstrong caminando por la luna. Lo que muchos no saben es que los artífices fueron Werner Von Braun y su grupo de ingenieros. Él diseñó el Saturno 5, el cohete más grande y potente jamás construido. El objetivo alemán era lanzar una bomba radioactiva radioactiva sobre Nueva York. Irónicamente, en las instalaciones destinadas a su construcción cayeron muchas más bombas aliadas. Después de 30 minutos recorriendo Penemunde, en una zona cerrada al público por el peligro de bombas sin explotar, Mayra y su guía encuentran finalmente lo que iban buscando. Este es Werner Von Braun's test stand para el V2 rocket. Sería un test stand para el American Bomber también. Plataforma de lanzamiento número 7, cuna del vuelo espacial, donde en octubre de 1942, el cohete V2 de Von Braun alcanzó una altitud cercana a los 80 kilómetros, convirtiéndose en el primer objeto espacial hecho por el hombre. Cerca de la plataforma de lanzamiento hay un cementerio y un monumento que honra a los que murieron en Penemunde. Aunque sea conocido como la cuna de los vuelos espaciales, también lo es por ser el origen de las armas de venganza de Hitler. No todos los alemanes eran despiadados. Es importante hacer una distinción entre las autoridades que querían ganar la guerra a toda costa y la población del país que inicialmente pudo estar en contra de la guerra y del partido nazi porque había tomado el poder de una manera poco limpia. Pienso que debió existir una distancia entre la población alemana y los líderes militares y políticos. Pero nadie podía desvincularse de los deseos del Führer. quien acabó siendo el ganador en la competición entre los tres hombres que lucharon en el desafío de alcanzar los Estados Unidos. En cierto sentido, quizás, fuese Werner von Braun porque logró desarrollar la V2. según su hijo, al bombardero suborbital de Sanger le faltaban aún 20 años para ser realidad cuando Alemania se rindió. Alfred Deutsch cree que a los hermanos Horten también les faltaban dos años para completar su versión del bombardero cuando acabó la guerra. El verdadero ganador fue Hitler, cuya retorcidamente fue la primera en concebir la idea de bombardear Nueva York. Su estrategia era someter a la población por el terror, sus peones, tres equipos de diseñadores. Comenzaron con la búsqueda de la exploración espacial pero capitalizada en el plan de Hitler para avanzar en sus objetivos. Al final, los participantes del proyecto para bombardear Nueva York diseñaron los primeros planes de terrorismo global. de terrorismo global. de terrorismo global. Gracias.